Ojalá. Han sido meses súper duros. Yo creo que para cualquier padre es súper complicado que le arrebaten a su hijo. Hasta lo que sea posible para poder recuperarlo. La historia de Víctor es la de un padre desesperado. Hace 10 meses que no ve a Luciano, su hijo de 11 años de edad, luego de que su madre se lo llevara de vacaciones a Estados Unidos. Paso lejos el cumpleaños, paso lejos la Navidad, paso lejos el Año Nuevo, cosa que a mí este año me tocaba pasar la Navidad con él. El menor debía retornar el 8 de diciembre. Hasta la fecha este padre nada sabe de su paradero. Por eso decidió compartir este video en Facebook luego de tocar muchas puertas y no recibir ayuda. En 18 Carillas resume su historia, invita a compartir el video y pide ayuda ante una situación que considera injusta y arbitraria. Un llamado desesperado a la madre para que dé señales de su hijo. Yo le diría que tomara conciencia, que tomara conciencia y que sea capaz de darse cuenta de que el daño no me lo está haciendo a mí, de que el daño al final se lo está haciendo al niño. Víctor es profesor de Educación Básica y conoció en la Universidad a la madre de Luciano. Tras cuatro años de matrimonio se separaron. Una mediación le otorgó visita dominical y una pensión de alimentos de 72 mil pesos. Víctor entrega cerca de 100 mil mensuales más útiles escolares y ropa. Teníamos una relación realmente maravillosa. Nosotros éramos muy apegados los dos. La gente que nos conoce a nosotros siempre nos felicitaba por la relación de amor que teníamos nosotros dos. Una relación normal hasta que la madre del menor se emparejó con un ciudadano cubano quien decidió ir a vivir a Miami. Para él en ese instante empezaron los problemas. La madre le pidió autorización para llevarlo de vacaciones. Él se nevó y el juzgado de familia de Colina autorizó a la madre para viajar. Con el compromiso, como reza en este documento oficial del tribunal, de que el menor debía estar en Chile el 8 de diciembre de 2016. Nosotros hemos tratado de comunicarnos con sus abuelos que están acá en Chile. Mis papás han llamado, cortan los teléfonos. Yo hace dos semanas atrás le escribí a la mamá de él, porque como ella era la que se lo iba a traer después, ella leyó mi mensaje y después me bloqueó y de ahí no hemos tenido ninguna comunicación. Ahora es grave, cuando el niño vuelve, esa madre en este caso podría perder todos sus derechos parentales, porque en el fondo, si bien no es secuestro, la sustracción es peligrosa. El padre en este momento hace, desde octubre, que no sabe dónde está ese niño. No sabe cuál es su estado de salud, no sabe nada. Este padre ha estado presente en el crecimiento de su hijo. Ha cumplido con todos los términos de la separación, pero está desesperado. En casi 10 meses no ha hablado con Luciano. Nada sabe de él ni de su madre. Yo la verdad he sufrido harto, porque yo creo que para cualquier padre es súper complicado que le arrebaten a su hijo, porque lamentablemente en este caso es así. Fue a la PDI, a la Embajada de Estados Unidos, a los tribunales, al Ministerio Público, a la Fiscalía. Nadie lo ha ayudado, por eso se decidió a publicar el video. Para que la gente tome conciencia y vea que al final nosotros como padres tenemos los mismos derechos con nuestro hijo. Porque a veces a nosotros como padres se nos enjuicia por culpa de algunos padres que no están presentes. Porque él es un buen padre, siempre fue un padre presente, siempre estuvo con el niño. Fuimos donde los abuelos maternos de Luciano, nadie nos atendió. Es que ellos tampoco le han dado respuesta a este padre, que aún tiene una esperanza. El convenio de la Haya sobre subtracción de menores de cual Chile es parte. Claro que el tiempo corre en su contra. De esa manera se ubica a este niño y se ordena por un tribunal la devolución inmediata. Esto tiene que ser antes de un año, porque el convenio entiende que si el niño pasa un año fuera de su lugar de origen, ya se está acostumbrando a ese lugar y los niños no son paquetes que pueden entrar y salir como un jarrón. El problema es que a la fecha Víctor no tiene la menor idea del paradero de su hijo. Si decidí hacer esto público es para que de una vez por todas nosotros como padres tengamos los mismos derechos que nuestro hijo y yo voy a luchar hasta donde se pueda para recuperarlo. Un padre responsable y presente, angustiado por un hijo del cual nunca se había separado. La policía sigue rastreando el paradero de Luciano, no descartándose que haya ingresado al país en compañía de otra persona, sin que este padre sepa realmente el paradero de su hijo. Hay que ser fuerte, no. No queda otra. Lo extraño mucho.